Yo me enamoré con el teatro de muy niño por culpa de mi mamá, porque mi mamá amaba el teatro, le gustaba ir a ver las musicales que venían. Yo crecí en Houston, Texas, y mi mamá y mi papá nos llevaban a mí y a mis dos hermanos a ver obras de teatro. Y me acuerdo muy bien de estar en la obra Jesus Christ Superstar, y en el momento que estaban crucificando al personaje de Jesús, yo a los cinco o seis años me paré en mi silla y les pedí que bajaran a Jesús de la Cruz. Y el elenco le dio tanta risa que después me invitaron a que entre a los vestidores, a conocer a todos los actores y a conocer al personaje de Jesucristo. Y desde ese momento me enamoré del teatro y nunca pude parar. Yo me enamoré de la escritura y de escribir desde muy niño. Mi abuela, Fidela Cabrera, fue poeta en México y publicó libros. Yo tengo muchos recuerdos de ella en su estudio en la Ciudad de México, escribiendo poemas. Y para mí siempre fue como una de mis... Yo la empecé a escribir poemas desde muy niño, bastante malos, que siempre tenían que rimar, pero me encantaba escribir. Y ya después, mucho más, cuando empecé como actor en el teatro, como a los 25, 26 años, tomé una clase en Nueva York con una compañía de teatro que se llama Labyrinth. Y un escritor llamado David Barcatz nos dijo a todos que ese fin de semana nos retaba a encerrarnos en nuestro departamento, apagar nuestros celulares y desde el viernes al domingo escribir sin parar y el domingo llegar a fin de obra. Y después de ese ejercicio dije, pues voy a ser dramaturgo. Yo tuve mucha suerte que cuando me mudé a Los Ángeles hace como cinco años y por casualidad y por suerte, una compañía nueva de teatro llamada Ammunition Theatre Company estaba empezando y ellos decidieron hacer como su primera obra, una obra mía llamada The Judgment of Fools. Y entonces yo literal bajándome del avión, empecé a ir a ensayos para mi obra dirigida por Dina Selenow y con muchos actores increíbles incluyendo Malcolm Barrett que está en mi obra The Token en este festival, Together LA. Y pues entonces desde que llegué me enamoré de esta compañía de teatro, su misión, el hecho de que estaban tratando de representar a las comunidades que no son representadas en esta ciudad y especialmente en el teatro. Y entonces desde ese momento me enamoré de Ammunition Theatre Company. Y Echo la verdad fue una compañía que yo descubrí como fan del teatro. Vi una obra ahí escrita por Sheila Callahan llamada Bed y esa obra me encantó, me hizo una súper impresión. Para mí Sheila Callahan es de las mejores dramaturgas, dramaturgos, no importa masculino, femenino, en todo el mundo. Y pues sí, o sea, ser parte de esta comunidad de Los Ángeles es muy importante para mí. La primera obra se llama The Token y se trata sobre las conversaciones difíciles que estamos teniendo en el país ahorita sobre etnicidad, sobre identidad, sobre la raza. Yo creo que esta obra ojalá va a hacer que la gente platique más sobre estas cosas que yo creo que son muy importantes. Y se trata de una señora que es gringa, blanca, que le habla a su amigo que es afroamericano durante las protestas del terrible incidente que pasó con George Floyd, donde lo asesinaron y por primera vez hablan honestamente sobre lo que es ser diferente, lo que es vivir una experiencia en Estados Unidos increíblemente distintas, ¿no? Porque si eres blanco, si eres mexicano, si eres afroamericano, tu experiencia va a ser muy distinta en este país. Y después la otra obra se llama Abrázame, pendeja, y se trata de dos amigos que durante esta tragedia de COVID no han hablado en mucho tiempo porque se pelearon, nunca realmente llegaron a una solución o se pidieron perdón. Entonces deciden hablar por FaceTime porque se extrañan y se trata de volver a tratar de crear esta amistad que los dos extrañan pero que los dos tienen tanto rencor y enojo al mismo tiempo. Para mí, cuando yo escribo una obra de teatro, lo único que quiero es que la gente platique después. Entonces con The Token espero que podemos continuar a tener estas conversaciones tan importantes sobre la raza en este país y la identidad. Y con Abrázame, pendeja, lo ideal sería que cada persona que ve la obra le habla a un amigo o una amiga con la que no han hablado en mucho tiempo y tratan de reacontentarse, ¿no? Eso me encantaría. Para mí este festival de Together LA me emociona muchísimo porque es una oportunidad de que toda la comunidad de Los Ángeles, del teatro, se junte, que estemos trabajando juntos, estemos manteniendo al teatro vivo durante esta época donde es muy difícil hacer teatro por las restricciones, por lo que está pasando para la seguridad del pueblo americano. Entonces para mí es un honor ser una parte muy pequeña de un evento que ha sido producido por muchos de los líderes de nuestra comunidad y que ojalá, ojalá mucha gente que no normalmente va al teatro pueda ver el teatro de Los Ángeles. Yo creo que es importante que la comunidad apoya los teatros más chicos de esta ciudad porque estos son los teatros donde realmente se están tomando más riesgos, donde estamos tratando de hablar de temas más inclusivos, especialmente para la comunidad latina. Mi compañera de teatro, The Ammunition, hace mucho trabajo con la comunidad latina, le interesa contar nuestras historias, nuestros cuentos, representar a la gente latina en el escenario. Entonces muchas veces los teatros más grandes no lo hacen porque tienen miedo, porque solamente quieren hacer cosas para gente rica y blanca, honestamente. Y entonces es muy importante apoyar a estos teatros chiquitos que están tratando de cambiar qué tipo de obras se presentan en este país. Una de las cosas muy padres de este festival es que todo está pasando en Twitch, que para la gente que no sabe es un sitio web donde la gente juega videojuegos juntos o comparte videos de sus casas. Y es una comunidad enorme que existe en el internet, donde gente de todo el mundo se conoce, crea amistades, es algo muy padre. Y para nosotros del teatro donde realmente normalmente 40, 50, 60 personas vienen a ver nuestras obras, ahora vamos a tener una oportunidad de presentar nuestro trabajo para miles de personas. Y la verdad es algo muy, muy padre. Entonces espero que puedan ver este festival en Twitch. Yo creo que la gente de Los Ángeles debe de ver este festival. Uno, porque las obras son muy buenas. La verdad el talento que está incluido es excelente. Son de los mejores escritores del mundo. Muchos de los programas de televisión que tú ves o películas son escritas por las mismas personas que están participando en este festival. Muchos actores que vas a reconocer de la televisión, ellos están en este festival. Y también porque necesitamos a nuestro público ahorita. Una de las muchas tragedias, y no digo que es la peor de este momento, es que necesitamos ayuda ahorita. Necesitamos ayuda del mundo del teatro porque no tenemos dinero, no tenemos taquilla, estamos desesperados. Y necesitamos que nuestras comunidades le digan al mundo que el arte es algo muy importante y que debe de ser parte de cualquier comunidad y especialmente en ciudades grandes como Los Ángeles. Esperemos que puedan apoyar como puedan y como cada quien pueda a su nivel. Pero solo con ver el festival va a ayudar a que el arte siga viviendo y existiendo en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.